Delincuentes irrumpieron en la vivienda de una pareja de comerciantes dedicados a la venta de cerveza y luego de dormirlos con un potente saumífero, sustrajeron 1.200 dólares, equipos celulares, artefactos electrodomésticos y mercadería. Y han llevado dos celulares. Los celulares han estado acá. Los celulares de acá estaba el celular de mi papá y de mi mamá que se tienen la costumbre de dejarlos ahí los dos. Ya. Y acá ha habido una cajita. En el interior del cofre. Una cajita con documentos especiales, tarjetas, documentos de identidad de mi mamá, de mi papá, de mi mamá que se la han llevado. Y aquí al costadito ha habido un cofrecito verde con dinero de 1.200 de pura cerveza que se han llevado. El hurto se habría producido a la madrugada del último lunes, cuando desconocidos ingresaron al predio de María Ballena Niquén, ubicado en la calle de Metro Acosta del pueblo joven San Martín, y luego de rociarles un letal zumbífero a los agraviados, para que no despierten, iniciaron a vaciar la casa. No hemos sentido nada. No hemos sentido lo que es. Nada, nada, nada. Ni siquiera que han subido por las ventanas de arriba, del segundo piso, han bajado por las escaleras. No hemos sentido nada. Vengan, como se llama, que haya más seguridad, ¿no? Porque ahorita, porque estaba la modalidad ahorita de todos los robos y en este caso no se pasaba a nosotros. Al despertar, las víctimas se dieron con la ingrata sorpresa que le faltaban las especias descritas, por lo que dieron aviso a la policía. Ellos señalaron que llevan viviendo 35 años en este lugar y es la primera vez que le sucede algo así.